Hola futboleros, ¿cómo les va? Seguimos con Ligue 1, acá Caen y Lyon se van a enfrentar 15 de septiembre de 2018, jornada 5-12 horas de inicio en el estadio Michel Dornano en Caen Caen y Olympín de Lyon va a hacer el partido El árbitro va a ser el señor Jamel El Caen viene de ganar el primer partido de los cuatro que jugó en la Liga En la Liga 1, 2-0 le ganó al Dijon FCO de visita Había empatado 1-1 con el Nantes en la jornada 3 En la jornada 2 empataba 1 con el Niza de local Y en la primera jornada 3-0 perdía frente al PSG Antes del campeonato 3-1 perdía en un amistoso frente al Ginka Olympín de Lyon viene a perder frente al Niza 1-0 de local Una derrota rara 2-0 había ganado al Astrasburgo de local La jornada 2, perdía con Rheims de visita Y en la primera jornada de la Liga 2-0 le ganaba a la Mies El último partido de amistoso fue la ICC, la Internacional Champions Cup Empataba 0-0 con el Chelsea y perdía por penales Bueno, el Caen se encuentra décimo segundo en la tabla, jugó cuatro, ganó un partido Empató dos, perdió uno Cuatro goles a favor, cinco en contra, menos uno, cinco unidades En casa está catorce, décimo cuarto, jugó uno, no pudo ganar, lo empató Un gol a favor, un gol en contra, cero la diferencia, un punto Lo impide Lyon Está octavo, jugó cuatro, ganó dos, no empató, perdió dos Cuatro goles a favor, dos en contra, más dos, seis unidades Fuera de casa, décimo séptimo, jugó un solo partido Lo perdió, cero puntos Bueno, Caen va a alistar un 4-2-3-1 con Zamba en portería Bajo los palos, Gilbert, Genevois, Dejiku y Mbengue en la línea de cuatro El doble cinco con Fajar y Unian Gue Un poquito más adelante, Bamou, Demingue y Ninga Y adelante, Enzo Crivelli, el delantero de punta 4-3-1-2 para el Lyon con Antoni López bajo los palos Mendy, Denayer, Marcelo y Rafael Don Vele, Toussaint y Aguar La línea de medios, con un poquito más adelante, David Fekir Y los dos delanteros, Bertrand Traoré y Memphis Depoy Completan el once probable del Olympique de Lyon Goleador del Caen, Crivelli con dos Traoré es el goleador del Olympique de Lyon con dos conquistas Estamos viendo un empate, acá el Lyon no está dando nada bien Vemos un empate a menos 2.5 de goles Y 60% para el empate, novio favorito 20% Caen y 20% para el Lyon Seguimos con Diga 1, en este caso 15 de septiembre de 2018 Jornada 5, 15 horas de inicio en Stad Gaston-Gerard en Lyon Tiren un poco de mostaza para acá El Lyon FCO recibe Alan Gers con el arbitraje del señor Ben Elhard Ya tenemos un árabe ahí de francés, es francés pero es árabe El Lyon viene de perder, justamente venía bien Venía encaramado, pero bueno, es escolta del PSG Pero venía para sacar el puntaje perfecto Pero en la última fecha del local cayó 2-0 frente al Caen Le había ganado 4-0 al Niza de visita 2-0 le había ganado al Nantes como local Y 2-1 le ganaba al Montpellier como visita Un amistoso antes del campeonato 2-1 perdía contra el Reims Todo al revés que el Anger Que perdió todo y ganó el último Le ganó 1-0 al Lille en el último partido Por Liga 1 Había perdido 3-1 frente al PSG 1-0 había perdido de visita contra el PSG 1-0 había perdido cuando el Reims también de visita Y de local había perdido 4-3 en la fecha inaugural Frente al Nimes que venía de ascender Y el último amistoso fue el 5 del 8 Lo perdió 1-0 frente al Saque Así que se reivindicó en el último partido recibe Bueno La tabla El Dijon está segundo Como dijimos Cubo 4 ganó 3 No empató y perdió 1 Justo el último 8 goles a Ford 3 en contra Más 5 9 unidades En casa 11 Cubo 2 ganó 1 No empató y perdió 1 Ganó 1 y perdió 1 2 goles a Ford 2 en contra Cero la diferencia 3 unidades Por el lado de Langer Zona de repechaje de descenso Cubo 4 Ganó 1 No empató y perdió 3 5 goles a favor 8 en contra Menos 3 3 unidades Fuera de casa Décimo octavo Cubo 2 Los perdió Marcó un gol Le marcaron 4 Menos 3 Cero puntos Perdió los dos partidos En realidad ganó un solo partido Bueno vamos a las alineaciones Dijon con Runason como portero 4-2-3-1 La línea de 4 con Rossier Janberet Lautois y Haddad Loi Odisse y Obey Son los dos 5 que tiene Samaritano Slity y Geno Los tres media punta Y adelante Julio Tavares 4-3 para Langer Comutelé Portería Bamba Pavlovich Traoré Y Manzou Fulgini Santa María Y Endoye El medio juego Y adelante Reinea del aire Bajo Ken Y Taith Completan los tres De ataque El manganista Expulsado El Langer No puede jugar Tavares Marcó 3 goles Para Dijon Es el goleador Traoré Marcó 2 goles Para Langer Y es también Su goleador Yo veo Triunfo Del Dijon Vuelta al triunfo Del local Más 2.5 En cuanto a goles Ambos anotan Así que Y un porcentaje De 60% Para el Dijon 30% Empate Y 10% Para el Angers Como siempre Abajo En la descripción Tienen el link Para ayudar al canal Para aportar Lo mínimo que puedan aportar La donación Viene bien Sería bueno Que todos aporten Y bueno Nada más Muchísimas gracias Por estar ahí Que Dios los bendiga Los prospere Los proteja Y los acompañe siempre Cada uno de ustedes Futboleros Su familia Y sus amigos Es lo que siempre Deseamos para ustedes Y nos saludamos Con un afectuoso Abrazo Gracias por ver el video